21 de octubre de 2016 RH Noticias. Si el siguiente invento es rentable y cumple con las expectativas, tendríamos el arma indetectable, podría dirigirse el vuelo de palomas infectadas con una cepa mortífera de la gripe, aviar a un país enemigo y desatar de esta forma una pandemia sin disparar una sola bala. 2. Científicos chinos aseguran haber controlado el vuelo de una paloma mediante implantes cerebrales. Científicos chinos podrían haber controlado el vuelo de una paloma mediante el implante de electrodos en el cerebro del animal, según hizo público ayer la agencia de noticias china Xinhua. 3. Los científicos del Centro de Investigación Tecnológica de Ingeniería Robótica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shandon habrían utilizado los electrodos para ordenar a la paloma que volara hacia los lados y hacia arriba y abajo. 4. Los implantes estimularon distintas áreas del cerebro de la paloma mediante señales eléctricas emitidas vía ordenador, reproduciendo las señales naturales generadas por el cerebro, según afirmó Axinua el responsable científico del proyecto, Sucsuechen. Si se confirmara, se trataría del primer experimento de este tipo en palomas. El mismo equipo ya había hecho la misma prueba con ratones hace dos años. 4. Los implantes estimularon distintas áreas del cerebro de la paloma mediante señales eléctrico de la paloma mediante señales eléctrico de la paloma.